Bueno amigos se enfrentan España y Suecia en el debut de ambos en esta Eurocopa y antes de iniciar te quiero invitar a que te suscribas al canal de YouTube y que nos sigas en nuestra página de Facebook ya que traemos para ti el mejor fútbol, eliminatorias sudamericanas, la Copa América, Eurocopa, los fichajes en clubes europeos y mucho más, así que que estás esperando, suscríbete, sin más nada agregar, iniciemos con este gran partido. España debuta en la Eurocopa ante Suecia tras una concentración condicionada por el coronavirus, Isaac es el gran peligro en Suecia, por España Rodri ocupará el puesto de Sergio Buquets. Tras una semana de sobresaltos con el positivo de Sergio Buquets y el falso positivo de Diego Llorente, tras jornadas de entrenamientos individuales y de debate sobre si es mejor Jansen o Fischer, como si habláramos de dos carrileros noruegos, por fin llega el debut de la selección española en la Eurocopa. Suecia es el rival y la cartuja de Sevilla, el escenario en el que arranca el sueño de esta selección que tiene la juventud como bandera. Con Zlatan Ibrahimovic como gran ausencia en la Euro por una lesión de última hora, Suecia afronta el duelo con las bajas de dos jugadores importantes, y ellos son Dejan Kulusevski y Matias Svamberg, ambos con COVID-19. Además son dudas Jens Kahutze, Pontus Janssons y Albi Ekdal, uno de los futbolistas claves para Andersson. Sin embargo, Suecia cuenta con un combinado con mucha calidad y que, comandado por el sempiterno Sebastián Larsson y con el talento ofensivo de Emil Foxberg y Alexander Isaac por bandera, promete dar mucha guerra. Las alineaciones probables según el diario Marca para este partido son las siguientes. La alineación probable de España con Luis Enrique sería Unai Simón en el arco, Marcos Llorente, Erick García, Laporte, Jordi Alba, Coque, Rodri, Thiago, Ferran, Morata y Gerard Moreno. Completarían el once de Luis Enrique. Mientras que la alineación probable de Suecia con Andersson sería la siguiente. Olsen en el arco, Lustin, Lindelof, Danielson, Ludwin, Larsson, Ekdal, Olson, Forsberg, Berg e Isaac. Completarían el once de Andersson. Todo está sobre la mesa y al finalizar la jornada tendrás todo el resumen y el análisis por acá en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Así que suscríbete y síguenos para que no te pierdas nada del deporte rey. Nos vemos hasta la próxima.